buenas de verdad que qué sorpresa qué sorpresa me llevé con la reacción de la gente al vídeo que subí sobre la playstation 5 sobre todo lo que fue ese anuncio de los componentes de lo que es la arquitectura y todo eso la verdad que me entusiasmo bastante ver la recepción que ha tenido yo sobre todo porque yo soy un canal muy pequeño y que sobre todo está dedicado más a cine y a coleccionismo si tiene su apartado de videojuegos me gusta hablar de videojuegos me gusta me gustan los videojuegos me encantan me apasionan desde hace muchísimo y bueno bueno la verdad que de verdad muchísimas gracias por el debate que se ha generado tanto para lo bueno como para lo malo porque hay muchísimas cosas que a raíz de ese debate me han inspirado a hacer este otro vídeo un poco va a ser una especie de vídeo respuesta pero vídeo respuesta indirecta vale no va personalmente por nadie de acuerdo a todo el mundo le he intentado contestar en ese vídeo le intento dejar clara mi posición sobre ello incluso a los más maleducados a los más a los más fin yo que sea los más tontos por así decirlo que no tienen otra cosa que hacer que tirar hacia lo personal en vez de no sé debatir un poco sobre tan interesante tema de acuerdo una de las cosas que me debatía la gente era en plan pero por qué criticas eso si eso estaba dedicado a desarrolladores y tal y cual no sé cuánto pues mira se está dedicado a desarrolladores que coja sony que coja sony y no no lo venda todo el mundo como que nos van a enseñar ahí la consola que nos van a ver no sé que no sé cuánto porque eso lo anunciaron para el gran público es decir que tú veías sus redes sociales y es en plan atentos todos lo van a anunciar todo todo no sé cuánto y luego un tío ahí hiper robótico con una tele al lado y hablando de un millón de cosas que bueno que encima ni siquiera dan los datos en condiciones es decir te dice cuáles son sus objetivos es que ni siquiera te da de todo de todos no te da unos datos finales la mayoría de los que dan no me los creo lo siento pero no me los creo es decir lo que se dice de los 2,5 gigahercios tal y cual no sé cuánto digo pero vamos a ver que no que no que la consola no va a rendir a eso es decir a lo mejor alguna vez toca ese techo pero cuando la consola ya esté a punto de estallar pero no va a llegar a eso eso lo tengo clarísimo igual que los de los 10 teraflop 10,28 teraflop si no recuerdo mal tampoco tampoco de hecho no sólo porque yo sea informático que bueno tampoco es que controle demasiado sobre eso pero aún así no va a llegar a eso no va a llegar a eso y en eso está de acuerdo la mayoría de informáticos con los que he estado hablando del tema y la mayoría de los que estado leyendo en foros de videojuegos de incluso en twitter incluso en facebook y todo eso que conozco unos cuantos que dicen vamos a ver no os lo fuméis con playstation no va a llegar a tanto no va a llegar a tanto y aún llegando tanto no llega a las prestaciones de lo que es series x de lo que es la xbox de microsoft y aquí pues voy a hacer un pequeño repaso sobre eso de acuerdo respondiendo a muchas cuestiones de las que se plantean la primera de todas es decepción decepción hay una decepción muy grande con lo que son y con lo que es playstation de acuerdo eso es generalizado incluso a los más fervientes defensores que han venido a mi vídeo a criticarme a echarme mierda he tenido que borrar unos cuantos comentarios porque han venido básicamente insultarme incluso eso dejan la puntilla de si es verdad que sería x será mejor es que ya es incontestable decir ya eso es incontestable y sobre todo me llama mucho la atención la mucha gente que ha venido y me ha dicho hater de sony que soy una especie de nuevo hater de sony un tío que se va a quejar de todo porque si no vamos a ver a mí no me llamáis hater de sony de entrada seguramente yo jugaba más juegos que todos vosotros de lo que es son vale seguramente yo he disfrutado más de todas las consolas de sony antes que vosotros mucho mucho de esa gente ni siquiera habrán tocado lo que es la primera playstation yo la reventé la reventé me quedan unos pocos juegos originales ahí ahí lo estáis viendo unos poquitos pero he jugado a mil millones de juegos a mil millones de juegos la primera playstation de la segunda playstation no a mil millones es decir harían falta 72 cuarentenas 72 cuarentenas como la que tenemos ahora para equiparar el tiempo que yo estuve encerrado en casa jugando a la playstation 2 eso fue una barbaridad cualquiera que medio me conozca cualquiera que me conozca de hace ya bastante tiempo lo sabe en la época de la playstation 2 yo si tenía una obsesión era en pasarme juegos había juegos que ni siquiera me interesaba pero tenía como esa cosa de jugar 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 y conocer más juegos con playstation 3 perdí la pasión pero aún así la aproveché dentro de lo que cabe bastante era mi consola estrella es decir yo tuve la wii tuve la xbox 360 tuve las portátiles de sony de sony he tenido todas las consolas que ha habido vale y aún así la playstation 3 era mi consola estrella es decir yo primer pensamiento quiero jugar un videojuego pensaba vamos a ver qué tengo de playstation 3 y después de eso si no me interesaba algo pues ya miraba los de la wii o miraba los del equipo o miraba los de la psp a partir de ahí pues dejaros de tonterías es decir esto no se trata de cansar casarse con una consola u otra con una compañía u otra dejar de verdad esa majadería que esto no son unas elecciones en las que sólo puedes votar a un político que a un partido político quiero decir aquí no es digamos incompatible el decir que una consola te parece mejor o al optar por una consola y después puedes decir pues oye también me interesa esta otra consola me voy a hacer con ella pero bueno sigo con lo que son los argumentos y luego vuelvo a eso luego vuelvo a eso y otra de las cosas que se dice mucho y tal y cual no es que la playstation 5 va a ser más rápida que el equipo es lo único que le queda a lo único que le queda así vamos a ver sobre el papel playstation 4 pro tendría que rendir de la hostia pero luego se ralentiza porque se calienta una barbaridad eso es un vamos un boeing 747 pero vamos cuando ya lleva volando bastante rato en fin la verdad que es terrible es terrible yo lo siento mucho pero todo lo que tenga sobre el papel si la consola no está bien creada si la arquitectura no es buena no va a rendir bien se va a ir a la mierda por eso xbox rinde también porque tiene una muy buena arquitectura aparte de que sobre el papel es una buena consola tiene todos los componentes que tiene hace que el rendimiento sea completo sea óptimo todos los datos que te sacan de playstation 5 si se va a calentar mucho no sólo es que no vaya a llegar a ese techo que es lo que es su techo eso te están anunciando que se va a ser su techo sino que encima va a caer tan bajo que seguramente incluso en el tema de los teraflops y eso acaba rindiendo bastante bueno un nivel similar digamos al de una one x al de una one x así que dejado de bajadería de verdad lo digo dejado de bajadería con esos temas que que de verdad tendría que estar decepcionado por muchísimas cosas una de las cosas que de hecho decís como defensa ultranza de lo que es playstation es el tema de los exclusivos estoy de acuerdo es decir yo si me compré una playstation 4 fue por el tema de los exclusivos quería jugar al un chart de 4 quería jugar al spiderman final fantasy 7 remake supuestamente era también exclusivo de sony se ve que no se ve que no dentro de un año eso va a ser una licencia totalmente libre para salir en pc para salir en xbox y luego que toque así que con eso ni mu de hecho ha jugado a un montonazo de exclusivos de sony entre ellos el de orden 1886 que fue una grandísima excepción y otras muchas excepciones que bueno son exclusivos son grandes juegos no pues bueno lo que vosotros digáis ahora bien si se trata de catálogo si se trata de catálogo xbox serie x no no tienen ni discusión con playstation 4 el playstation 5 quiero decir no tiene discusión es decir olvidaros olvidaros es decir callaos callaos en cuestión de catálogo xbox serie x va a ser mucho mejor que el playstation 5 por qué por el tema de la retrocompatibilidad de entrada con xbox serie x vas a poder jugar a los juegos de la primera xbox de la de 360 de la xbox one y de la nueva generación por supuesto con playstation 5 si tú quieres jugar a esto te come los mocos te come los mocos no puede leer un puto cd no puede leer un puto cd no puede leer este videojuego no puede leer ninguno de la primera playstation es de vergüenzas para estar decepcionado o no si tú quieres jugar a esto tampoco más te vale tener una playstation 2 a más te vale o alguna de las primeras playstation 3 de esas que todavía no han petado más te vale más te vale porque si no esto ya no te sirve esto ya no te sirve esto es una caja de coleccionista que tú tienes ahí en plan o que recuerdos pues con equipos con xbox si tú tienes algún juego de este tipo de las anteriores generaciones el dinero que gastas en su día va a seguir valiendo la pena yo el dinero que gasté en esto en el infamous pues lo dicho salvo que la playstation 3 me sigue funcionando no me va a servir ya de nada es decir esto ya se acabó en un equipo eso no me va a pasar eso porque no lo ha hecho sony porque no hay que estar decepcionado con eso porque no hay que quejarse protestar por eso es decir porque no hay porque hay que conformarse con la mediocridad que es lo que acaba de hacer playstation eso es una mediocridad es decir ya que nos vas a vender ordenadores ya que las consolas ya son ordenadores salvo nintendo pues al menos hacerlo como lo hacen los ordenadores que puedes seguir jugando a juegos anteriores pues aquí no aquí no microsoft lo está haciendo bien ya que va a ser vas a ser un ordenador pues al menos funciona como un ordenador playstation es que quiere seguir siendo una videoconsola de toda la vida pero a la vez ser un ordenador la verdad que es que es un desastre yo qué queréis que os diga es un desastre es decir eso que no tenga ni siquiera una puñetera retrocompatibilidad y que encima la única que tiene que es playstation 4 va a ser unos 100 juegos dicen que no dicen dicen que van a ampliar más que eso son suposiciones es decir eso no es un hecho real pues la verdad que es muy triste que es muy triste para estar decepcionado así que no me lo comparéis en cuanto a catálogo porque no porque no de entrada xbox va a tener cuatro generaciones de catálogo 4 playstation 5 va a tener una y media según lo que hagan con lo de playstation 4 una generación y media la suya propia y un poquito la que acaba de terminar que estará ya más que nada que nada así que por esa norma pues ya os digo que no hay debate no hay debate en cuanto a lo que es catálogo no hay debate en cuanto a lo que son prestaciones técnicas tampoco hay debate tampoco hay debate xbox va a rendir mucho mejor que playstation con los datos en el papel que nos han dado es decir si esos son los techos esos son los como los definieron objetivos de playstation no va a llegar ni siquiera a asomarse cerca de lo que es una xbox y ya no os digo lo que son los servicios online ya no os digo ese tipo de cosas es decir microsoft lleva siempre está por delante es decir desde la primera xbox las pocas funciones que tenía lo que es xbox y lo que es playstation 2 es que no había no había comparación lo de playstation 2 era un chiste las poquísimas cosillas online que podías hacer lo que es playstation 3 xbox 360 y es que vamos aquello fue una barrida aquello fue una barrida impresionante impresionante y luego ya lo que es playstation 4 xbox one pues más de lo mismo lo mismo es decir microsoft en eso siempre está muy por delante y luego lo que son los servicios streaming playstation now game pass es decir yo yo he jugado al game pas en casa de un amigo y de verdad yo yo soy un coleccionista ferviente defensor del formato físico y me sentí idiota me sentí como un idiota de verdad pensando el dineral que me gasto en videojuegos porque el game pas si algo tienes como un para que no lo sepas como un netflix pero de videojuegos vale y puedes tener incluso en novedades un juego tocho un triple a de estos que sale de novedades lo tienes de salida si tú tienes contratado ese servicio pues tienes ya hay un catálogo de juegos enorme no te tienes que estar gastando pues yo por ejemplo ahora para playstation 4 persona 5 ahí van 50 euritos más el resident evil 3 remake ahí van otros 60 al final fantasy 7 remake ahí van otros 70 si tienes alguien pas pues al menos juegos de los que son los triple a multiplataformas y todo eso los devil mccryle y los resident evil 2 todo eso pues lo vas a poder jugar de salida y no vas a tener que gastarte un duro vas a poder jugar a bueno es que no vas a poder jugar a todo el juego siquiera no vas a poder jugarlos a todos te vas a ahorrar un dineral y ya pues lo otro queda un poco pues más para los románticos y por cierto volviendo a lo de la retrocompatibilidad sabéis que en xbox no sé si bueno no estoy tan puesto en eso pero tiene una tecnología con la cual la series x va a mejorar cualquier juego que tengáis de la primera de las de las 360 de la one lo va a mejorar a ver no tampoco una gran cosa pero visualmente va a ser mucho mejor el videojuego si lo reproduces en una xbox serie x que en las consolas originales te lo va a mejorar no vas a tener que pasar por caja dos veces como tendrías que hacer con playstation anda que bien anda que bien qué maravilla no no tener que comprarte el típico hd remaster o volverte a descargar digitalmente cualquier juego para volver a disfrutarlo porque no les da la gana de que esto funcione en una playstation nueva no le has dado la gana no han querido no han trabajado se han reído es decir es como lo que yo critico muchas veces de disney cuando hablo de cine coleccionismo es decir hacen miles de millones de ventaquilla venden miles de millones de dvds y de blue rays y de todo y luego cuando te compras una edición suya te encuentras un disco azul que es lo más barato que hay y te encuentras que vienen 20 minutos de contenidos adicionales que es una mierda pinchada en un palo y te lo venden a precio de oro pues eso es lo que está haciendo sony eso lo que está haciendo playstation venderte a precio de oro algo que no vale no vale tanto la pena no vale tanto la pena es decir a un precio similar que es lo único que le queda un poco a sony para defenderse de esto siempre va a valer la pena mucho más la xbox que por cierto también tiene para lo del espacio empleable lo del almacenamiento que mucha gente me ha dicho no pero por qué criticas ese terabyte que tiene lo que es playstation 5 bueno que no llega al terabyte pero ahí anda 800 y pico gigas y no criticas lo de xbox a ver lo de xbox también es muy cutre es decir un terabyte hoy en día para lo que ocupan los videojuegos pues la verdad que es ridículo ya que tienes que estar instalando y desinstalando es ridículo pero xbox te va a ofrecer la posibilidad de el espacio empleable va a tener como una tarjeta de memoria que encima la propia consola va a tener ranuras para poder poner esas tarjetas y vas a poder tener ahí mismo el espacio empleado para la vídeo consola sabéis que en playstation 5 eso no va a ser posible no vas a poder ampliar el espacio para instalar el juego de playstation 5 te vas a tener que tragar ese terabyte y con eso vas a tener que estar instalando desinstalando instalando desinstalando por el resto de tu asistencia así que ya digo damos motivo de peso de verdad para no quejarme para no quejarme de lo que va a ser playstation 5 de lo que han hecho yo si quiero la consola pues me la compraré yo no tengo un problema porque yo no soy de esos que viven como en la política es decir no pues yo voto a este partido no puedo votar a otro porque ya ha votado este pues no va así es decir si a me interesan una serie de juegos de playstation 5 que será el caso por ejemplo lo que he dicho del spiderman 2 un nuevo de las sofás o alguno de esos pues me interesará jugarlo pues más adelante que ya me compraré yo que sea la playstation 5 slim y ya me haré con esos juegos no no es incompatible una cosa con otra pero de entrada de entrada no recomiendo una playstation 5 no puedo es decir recomendar un producto peor lo dicho salvo que la diferencia de precios sea de unos 150 200 euros entre una consola y otra no vale la pena una playstation 5 visto lo visto según la información que las propias desarrolladoras son y microsoft nos han dado es decir es que no hay no hay comparativa ni en catálogo ni nada es que no hay comparación no hay comparación posible y ya está eso es lo que hay os invito de hecho a que debatáis sobre este tema por cierto no recomiendo de entrada compraron ninguna consola de salida vale digo de lo que es son y porque yo tengo una experiencia terrible con lo que son consolas de salida incluso las portátiles son un desastre son un desastre tienen la muerte la obsolescencia programada esa y no vale nada la pena así que una vez más os digo que os dejo que debatáis sobre este tema en la caja de comentarios y que disfrutéis mucho de los videojuegos un saludo